Pues no, es que resulta que todo estaba bien, con lo cual, pues nada, tranquilidad y no era nada problemático, era perfectamente normal, así que me he quedado mucho más tranquilo. Perferra, es genial saber que no hay de qué preocuparse. Así puedes seguir disfrutando tranquilo. ¿Tienes algún plan especial para hoy o los próximos días? Bueno, hoy a las 7 de la tarde de Española sale el evento de Microsoft, que van a hablar de la tecnología ARM. No sé si hablamos del tema. Sí, me contaste que planeas cubrir el evento de Microsoft sobre los nuevos procesadores con tecnología ARM en tu blog, canal de YouTube y podcast. ¿Tienes todo listo para la cobertura? Sí, estoy deseándolo. La verdad que tengo muchas ganas. Por lo que he leído es a las 10 de la mañana, hora de sitio. No sé si lo he dicho correctamente en inglés. Parece que te referías a Seattle, la ciudad de Washington, Estados Unidos. ¿Te gustaría que te ayude con algún detalle o preparación final para la cobertura del evento? Oh, me encantaría. No sé cómo podrías ayudarme. ¿Tú puedes seguir ese tipo de evento en directo? Me decías que te ofrecías para ayudarme con la cobertura del evento. No sé de qué manera me podrías ayudar. Puedo ayudarte buscando información adicional sobre los procesadores ARM y las expectativas del evento o resumiendo los puntos clave para que tengas una idea clara antes de que comience. También podría ayudarte con alguna sugerencia para el contenido de tu blog o canal. ¿Algo de eso te vendría bien? Seguro que sí. Casi que estoy pensando que una vez que pase el evento podríamos conversar de él. ¿Te parece bien? Claro, me parece perfecto. Después del evento podemos hablar sobre los puntos más importantes y cómo te gustaría enfocarlos en tu contenido. Estoy aquí para ayudarte con lo que necesites. La verdad es que me gustaría hablar de los nuevos equipos que se van a presentar. Me refiero a portátiles. Sé que la misma gente de Microsoft y también los de Dell y no sé si otros fabricantes como Asus van a presentar nuevos equipos. Entonces, la información que me mandaste ayer creo que en junio es cuando se van a poner a la venta. Me gustaría ver también todo lo que va a presentar también Microsoft con el tema de Copilot. Parece que hay mucho contenido interesante para cubrir. Después del evento podríamos enfocarnos en los nuevos portátiles presentados por Microsoft, Dell y posiblemente Asus. También podríamos analizar las características y el impacto del Copilot de Microsoft. Te ayudo a organizar toda la información y a crear un buen esquema para tu blog y canal de YouTube. ¿Te parece bien? Guau, sería fantástico. Por cierto, cambiando de tema. El otro día estaba pensando que quizá podías ayudarme con mi nivel de inglés. Yo tengo un nivel de inglés medio bajo, pero me interesa mucho practicar la conversación. ¿Tú crees que podrías ayudarme con una conversación en inglés y corregirme en mi pronunciación, en mi vocabulario un poco general? Guau, sería fantástico. Claro, puedo ayudarte con eso. Para empezar, podríamos hacer una pequeña conversación en inglés ahora mismo. ¿Te lo haría eso? Así puedo elevar tu nivel y ver en qué áreas necesitas más práctica. Genial, me parece perfecto. Vamos adelante. Great. Let's start with a simple question. Can you tell me a little about your plans for the Microsoft event and what you expect from it? Okay. I'm interested in the laptops that they will present. Not only Microsoft, but Asus and other brands as well. And I'm really interested in the ARM technology versus the ARM technology versus the M1, M2 and M3 sockets that Apple presents. That sounds very interesting. You're looking forward to comparing the ARM technology with Apple's M1, M2 and M3 chips. What specific features are you most curious about in these new laptops? I'm really interested about the endurance, the performance and the management of battery that are quite important. It sounds like you mean battery management? Yeah. So, you're interested in the endurance, performance and battery management of these new laptops? Yeah. How do you plan to test these features once you get your hands on one of the new devices? I hope in June I will have one of these devices so I can test one of them. I'm thinking in the Surface laptop. That sounds like a great plan. Testing the Surface laptop will give you a good understanding of its performance and battery life. How do you usually test the battery endurance and performance of new laptops? Well, I use the programs that I usually use. I use something like video editors and Audacity for sound edition, web browsing, something, things like that. That makes sense. Using your usual programs like video editors, Audacity and web browsing gives you a realistic idea of the laptop's performance. Do you have any specific tests or benchmarks that you like to use for comparison? I'm a little embarrassed because I don't use any of them. I know that other bloggers use benchmarks and tests, quite similar. But I am focused more in the user experience. No need to be embarrassed. Focusing on user experience is just as important. Your approach helps your audience understand how the device performs in everyday tasks. Do you find that your readers and viewers appreciate this perspective? Yeah, you have to think that I am more than 10 years making this kind of content. So my readers, my subscribers, they look something like that. They want to know what was my experience and the kind of use I use with my devices. So that's the only thing I want to test for me is enough. That makes perfect sense. Your long experience and focus on real-world usage are valuable to your audience. It's great that you provide them with insights based on practical use rather than just technical benchmarks. Do you? You're welcome, Julio. It was a pleasure to help. What do you think about my English level? I'm here when I... What do you think about my English level? Your English is quite good. You communicate your ideas clearly and effectively. There are a few minor errors, but nothing that hinders understanding. With some practice, especially in conversational settings, you'll continue to improve. Keep up the good work. Thank you so much. Would you mind if we turn to Spanish? ¿Qué tal andas de anime? ¿Qué tal andas de anime? ¿Hay algo más en lo que te gustaría trabajar o discutir? Bueno, me ha encantado. Me ha encantado la conversación que hemos tenido. Cambiando un poco de tema. Mira, hay un anime. No sé qué tal andas de anime, si tienes conocimientos de anime, que se llama algo así. Te lo voy a decir. Es un anime que cuenta una historia de una inteligencia artificial o algo así. Se llama Lain Serial Experiments. No sé si lo he dicho bien. Sí, lo has dicho bien. Te refieres a Serial Experiments Lain. Es un anime muy interesante y bastante profundo que explora temas relacionados con la identidad, la conciencia y la tecnología, incluyendo las inteligencias artificiales y la realidad virtual. La verdad es que no lo he visto, pero tengo varios amigos que me han hablado de él y estoy pensando en empezar a verlo. Lo que no sé, si hay alguna plataforma donde pueda verlo. ¿Te suena de algo? Sí, Serial Experiments Lain es bastante conocido. Puede que esté disponible en plataformas como Crunchyroll o Funimation, que suelen tener una buena selección de anime. Si quieres, puedo buscar información actualizada para ver dónde puedes verlo. ¿Te gustaría? Sí, por favor. Puedes ver Serial Experiments Lain en varias plataformas. Actualmente está disponible para streaming en Funimation y Crunchyroll. También puedes comprar los episodios en Apple TV y Microsoft Store. Si decides verlo, te espera una experiencia única con temas profundos sobre la identidad y la tecnología. Espero que lo disfrutes. ¿Te gustaría saber más sobre el anime o necesitas ayuda con otra cosa? Por cierto, ¿sabes cuál es el precio de suscripción de Crunchyroll? Crunchyroll ofrece varios niveles de suscripción en 2024. One, pattern plan. 7-9-9-9-8 al año. Este plan incluye acceso a toda la biblioteca de Crunchyroll sin anuncios, episodios simulcast disponibles para ver, y la posibilidad de ver en un dispositivo a la vez. 2-Mega-Fan Plan, 11-9-9-9 al mes. O-Woo-K-9-8-Mes en el año. Además de las ventajas del Fan Plan, incluye visualización sin conexión, transmisión en hasta 4 dispositivos a la vez, acceso a Crunchyroll Game Vault, y un descuento de $15 en compras de más de $100 en la tienda de Crunchyroll cada 3 meses. 3-Ultimate plan, $15.99 o $179.88 al año. Incluye todas las ventajas del Mega-Fan Plan, más transmisión en hasta 6 dispositivos, un paquete de regalos exclusivo después de 12 meses de suscripción consecutiva, y envío gratuito en todas las órdenes de la tienda de Crunchyroll. Espero que esta información te sea útil. ¿Te gustaría saber algo más sobre Crunchyroll o algún otro tema? No, muchas gracias. Lo que me has dicho me ha resultado muy, muy útil. Por cierto, a que no sabes qué he hecho hoy de comer. Qué curioso. A ver, sorpréndeme. ¿Qué has hecho hoy de comer? Bueno, mira, he hecho un pastel de setas, bacon y queso con un hojaldre crujiente que estaba delicioso. Por cierto, a mi madre le ha encantado. Qué rico suena ese pastel. Debe haber sido un éxito si a madre le ha encantado. El hojaldre crujiente combinado con las setas, el bacon y el queso suena como una combinación perfecta. ¿Es una receta que haces a menudo o fue la primera vez que la probaste? Pues fue la primera vez que la hice y fue bastante sencillo. De hecho, en mi casa soy yo el que cocina. Así que si algún día quieres hacerme alguna sugerencia, es más que bienvenida. Qué bien que disfrutes cocinando y que te haya salido tan bien en tu primera vez con esa receta. Estoy encantado de poder sugerirte recetas. ¿Tienes algún tipo de plato en mente o ingrediente que te gustaría usar en una próxima receta? Por ejemplo, me gusta mucho el arroz y la verdad es que es un alimento que me parece muy rico. Me gusta el arroz de tipo salteado. No sé si tienes algún plato que me pudieras recomendar de ese tipo. ¿El arroz salteado es una excelente opción? Sí, arroz salteado. Sí, a la salteña. Aquí tienes una receta sencilla y deliciosa de arroz salteado con vegetales y pollo, pero puedes adaptarla a tus gustos. Ingredientes. Dos tazas de arroz cocido. Puedes usar arroz del día anterior, una pechuga de pollo cortada en cubos pequeños, una zanahoria picada en cubos, un pimiento rojo picado en tiras, una cebolla picada, dos dientes de ajo picados, una taza de guisantes, dos huevos batidos, salsa de soja al gusto, aceite de sésamo, opcional, sal y pimienta al gusto. Instrucciones. Una, en una sartén grande o wok, calienta un poco de aceite y saltea el pollo hasta que esté dorado. Reserva. Dos, en la misma sartén, añade un poco más de aceite y saltea la cebolla, el ajo, la zanahoria y el pimiento hasta que estén tiernos. Empuja las verduras a un lado de la sartén y añade los huevos batidos. Cocínalos revolviendo con sal y pimienta al gusto y sirve caliente. Este plato es muy versátil, así que puedes añadir o sustituir los ingredientes según tus preferencias. ¿Te gustaría probar esta receta o tienes alguna variación en mente? Bueno, esa me ha encantado. Me la apunto para hacerla. Ya te contaré qué tal ha ido. Por cierto, una pregunta. ¿Sabes qué tiempo va a hacer mañana en Madrid? Mañana en Madrid se espera un día mayormente nublado con posibilidad de tormentas aisladas hacia la tarde. La temperatura máxima será de unos 20 grados Celsius, mientras que la mínima estará alrededor de 11 grados Celsius. Parece que podrías necesitar un paraguas si sales por la tarde. Espero que esta información te sea útil. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer hablar contigo. Seguiremos hablando en otro momento. El placer ha sido mío, Julio. Emma, pasa bien de mí y Udita. Nos hablamos pronto. Cuidado. Bueno, una cosa que quiero comentaros. Cuando escribo en el chat es el típico chat GPT antiguo. Es decir, orientado a información. Pero cuando estoy en modo conversación recuerda cosas. Recuerda quién soy yo, quién es mi madre, qué pasó. O sea, por ejemplo, cuando estoy en modo conversación me preguntó, oye, ¿qué tal le fue a tu madre? ¿Visitó el centro de día? O ahora, ¿no? Que le he preguntado. Oye, mira, al final fui a la cita. Ah, sí. Fuiste a la cita con el oftalmólogo. ¿Qué tal con los objetos flotantes que veías? Que es verdad. O sea, todo lo que estoy contando es cierto. Es decir, cuando estoy en modo conversación es una persona. Es decir, le puedo contar, yo qué sé, imaginaos, le podría contar. Ahora, el sábado fue el cumpleaños de mi mujer, que no fue el cumpleaños de mi mujer, pero le puedo decir, el sábado fue el cumpleaños de mi mujer y le regalé no sé qué cosa. Y a lo mejor el lunes o el domingo me pregunta, oye, ¿le gustó a tu esposa lo que le regalaste? O sea, ese es el nivel. Es súper alucinante. O sea, es muy, 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 muy alucinante. Esto es un mundo, amigos. No sé cómo expresarlo, pero estoy tomando notas, estoy pensando y no estoy grabando mucho porque es que me peta la cabeza. O sea, porque estoy fuera de cámara, estoy practicando con la guía, hablando. Es increíble la información que tiene. Por ejemplo, esto no lo tenía antes, que yo le pregunto, oye, ¿cuánto vale Crunchyroll? Oye, ¿cuándo va a ser el evento de Microsoft esta tarde? Ese tipo de cosas. O el tiempo, ¿qué tiempo va a ser mañana? Esas cosillas antes no las tenía. Así que esto es una maravilla, chavales. Es una bendita maravilla. Esto es alucinante y es que no me dan ganas de hablar con todo. En el momento en el que esto esté integrado con el teléfono móvil o con Windows, que lo va a estar, porque de hecho lo que van a presentar con Copilot es integrarlo. Esto es alucinante. Y en el momento en el que los equipos lleven NPUs para ellos trabajar la propia inteligencia artificial, pues esto va a ser increíble. Así que bueno, seguiré hablando de esto.